¿Eres una mujer que sale a trabajar todos los días y estás sufriendo de dolor porque nada te lo soluciona? ¿Estás cansada de ir a los mejores doctores, hacerte los tratamientos, tomar una cantidad de medicamentos y aún así seguir sintiéndote mal? Seguramente has gastado miles de dólares en encontrar la solución a tu dolor y no ves resultados. O te has hecho todas las pruebas y exámenes costosísimos para que todo salga bien, aunque te sientes súper mal. Ya no sabes ni qué más hacer. No te imaginas seguir viviendo así el resto de tu vida. Bueno, aquí te ofrezco la solución. De la mano de Dios vamos a poder 1. Aliviar o sanar ese dolor para recuperar tu vida, productividad y alegría sin medicamentos ni efectos secundarios, trabajando con la medicina cuántica y natural. 2. Resetear y fortalecer un cuerpo lastimado para sanar lo que debes sanar sin recurrir a medicinas. 3. Disfrutar nuevamente el ir a trabajar porque estás llena de vida, energía y sin dolor. Te ves y te sientes súper bien. Y lo mejor de todo es que esto se logra tan solo en 8 semanas. Si necesitas esto, si te sientes identificada, si crees que te podemos ayudar, pon clic aquí abajo para que te contactemos. Bendiciones infinitas hoy y siempre. Chao, chao.